Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, o bueno, dependiendo de dónde os encontréis, el tiempo que tengáis, ¿vale? Vamos a empezar con la primera presentación del curso de LATEG nivel básico. Todas las presentaciones las tenéis disponibles en el Moodle, con lo cual, pues bueno, evidentemente este vídeo no se trata de ir transparencia por transparencia, simplemente os voy a comentar las cosas que yo creo que son más importantes para aquellos que acabáis de aterrizar en LATEG y para todos aquellos que decís, bueno, ¿y esto de qué va, no? Esto de LATEG, bueno, pues vamos a ver un poquito en qué consiste todo esto. Bien, ¿qué es y qué no es LATEG? ¿Qué no es? Esto es importante, saber primero qué no es LATEG. Estamos acostumbrados a trabajar con Word, estamos acostumbrados a trabajar con editores de texto, con Pages, si usáis Mac, en el cual, según nosotros vamos escribiendo, vemos el resultado, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos escribir en una tabla? ¿Diseñar una tabla? Pues diseñamos los márgenes de la tabla, las filas, el fondo, etcétera, y lo vemos según lo estamos haciendo. Esto no es LATEG. Tampoco es un procesador de texto, evidentemente esto es muy interesante, no es algo extraño que se hayan inventado seres rarísimos de otros planetas como físicos, teóricos, matemáticos, toda esta gente, ¿no? No, no es algo raro, es algo, LATEG lo utilizan desde el CERN hasta gente que se dedica a escribir música, ¿de acuerdo? Es decir, el público es muy amplio. Importante, no tiene derechos de propiedad, es su hogar abierto, con lo cual no es cerrado, ¿vale? Se puede modificar, en internet vais a encontrar un montón de información, toda la que queráis, y cualquier problema que tengáis con LATEG, yo creo que si buceáis un poquito en internet, vais a ser capaces de resolver el problema en cualquier momento, ¿vale? Y es algo que se puede utilizar, es muy sencillo de usar, para hacer cosas básicas, se puede complicar tanto como nosotros queramos, ¿vale? Pero se puede perfectamente aprender a manejar, y en este curso que vais a hacer básico, al final del curso vais a ser capaces de redactar un informe, un artículo científico, con calidad y de una manera muy sencilla. Bien, aquí, bueno, esta transparencia siempre la pongo, porque Donald Canuth es la persona que fue el primero que diseñó este lenguaje de programación, él estaba trabajando con una serie de textos informáticos, y no le gustaba cómo quedaba el resultado final, de manera que dijo, bueno, pues me invento yo un lenguaje de programación, y así la publicación queda como a mí me gusta, ¿no? Esencialmente es lo que hizo. Entonces, bueno, pues podéis encontrar también un montón de información en internet del padre de la criatura, ¿no? ¿Pero qué es LATEG? Es un sistema avanzado de composición de textos, con mucho potencial para textos científicos, pero también para otro tipo de campos, ¿de acuerdo? Referencias bibliográficas, en cuanto empecéis a trabajar con LATEG, desafortunadamente el tema de las referencias bibliográficas no lo vamos a ver en el curso básico, el curso básico simplemente son cuatro semanas, no me dejaban extenderlo más tiempo, por lo tanto, yo creo que las referencias bibliográficas encajan mejor en el siguiente curso, dado que tampoco es posible tener un curso intermedio, tenemos o curso básico o curso avanzado. Yo os recomiendo a todos los que hacéis el curso básico que hagáis también el avanzado, si os aceptan en el curso avanzado, y ahí sí que vamos a ver el tema de las referencias bibliográficas, porque es una de las grandes potencias, ¿de acuerdo? que tiene LATEG. Bien, antes de continuar, me gustaría que rompiésemos un poquito el hielo, ¿vale? Haciendo yo esto, cuando hacíamos el curso presencial, esto era muy interesante, porque estábamos todos en la clase, 20 alumnos, y cada uno contaba un poco su historia, de dónde venía, por qué aterrizaba en LATEG, simplemente porque quería perder el tiempo unos cuantos días, o porque realmente le interesaba la herramienta, etc. Cada uno tiene su propia idiosincrasia, ¿de acuerdo? Así que os animo a que utilicéis el foro del curso. Ahí sí que sería muy interesante que cada uno de vosotros os presentara y dijera, pues bueno, mi nombre es tal, trabajo en tal departamento, y bueno, he venido a LATEG, pues porque estoy escribiendo mi tesis doctoral, porque todo el resto de mis compañeros en el departamento utilizan LATEG, porque quiero ser el único que lo utiliza, o porque me aburro y quería aprenderlo, no sé, cada uno tiene sus motivaciones, ¿de acuerdo? Pero sí que os animaría un poco a que utilizarais el foro, ¿vale? Para introduciros un poco y para presentaros un poquito al resto de los compañeros del curso, ¿vale? Para que sepamos un poco todos dónde nos encontramos. Bueno, evidentemente vais a ver que los documentos que produce LATEG estéticamente son mucho más agradables y quedan mucho mejor que los documentos que se producen con Word. Yo en la Universidad de Cantabria tenía un buen compañero que siempre estábamos discutiendo, ¿no? En el sentido, buenas discusiones, evidentemente, en el sentido de que todo lo que hacía LATEG lo podía hacer Word. Sí, evidentemente, no os voy a negar. LATEG puede hacer muchas más cosas que Word, pero lo que hace LATEG, parte de lo que hace LATEG, lo puede hacer Word, perfectamente, seguramente. Pero a mi modo de ver es más sencillo hacerlo con LATEG que hacerlo con Word, ¿vale? Porque me gustaría saber cuántos de vosotros utilizáis Word, y bueno, cuántos de nosotros, cuántos de los usuarios de Word utilizan Word al 40% de su capacidad. Seguramente muy poquitos, ¿vale? Word tiene muchísimas cosas que desconocemos, que no las usamos, ¿vale? Es complicado en algunas ocasiones hacer determinadas cosas. Con LATEG es mucho más sencillo hacer muchísimas cosas y automatizar tareas, que eso en Word es más complicado de hacer. Es multiplataforma. Todos hemos tenido la experiencia de un documento en Word. Le redactamos en nuestro despacho. Yo tengo un ordenador, un PC, que va con Windows 10, por ejemplo. Y redacto el documento de Word. Ese documento de Word se lo mando a otro compañero, que resulta que no tiene la misma versión de Windows. Y si el documento es medianamente complicado, y por medianamente complicado hablo de colocar cuatro tablas y dos gráficas, nada más, y tiene, pues no sé, 25 páginas, veréis como al abrirlo no tiene el mismo aspecto que tenía en el caso del documento original. Y ya ni siquiera os hablo si queréis intercambiar un documento entre diferentes plataformas. Linux, Mac, Windows, etc. Puede ser un verdadero desastre. Esto con LATEG no ocurre. El documento que diseñamos con un Windows es exactamente el mismo que obtenemos con un Mac. Exactamente el mismo. O el documento que diseñamos con una tableta. Exactamente el mismo. Y es una de las ventajas. Y ya os he comentado el tema de las bibliografías, que eso es una de las grandes potencias que tiene LATEG. El documento LATEG es muy sencillo. El texto base es un texto plano, simplemente son comandos. Esto puede, en algunas ocasiones, echar para atrás a alguien, ¿no? Porque, bueno, no estamos acostumbrados a manejarlo. Pero es cuestión de acostumbrarse y veremos que una vez que hemos diseñado una plantilla, esa misma plantilla la podemos utilizar para multitud de cosas, ¿vale? Los que estéis un poquito familiarizados con lenguajes de programación sabéis muy bien de lo que hablo. Y los problemas, aquí indico la transparencia, que aparecen al principio, se van a resolver para siempre. Vale. Necesitamos utilizar LATEG, pues, para si estamos trabajando en cualquier campo. Ya os he comentado. Documentos científicos, tesis doctorales, artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, una cosa importante, no es la panacea, ¿vale? Requiere una curva de aprendizaje, ¿vale? Requiere una curva de aprendizaje. Al principio puede ser un poquito duro, pero es simplemente el comienzo, ¿de acuerdo? Una vez que ya se entra en velocidad de crucero, veréis que se aprende muchísimo en muy poco tiempo, ¿vale? Bueno, importante, ¿cómo vamos a instalar LATEG? Os voy a colgar en el Moodle un vídeo, un vídeo para que veáis cuál es el resultado una vez que hemos hecho la instalación, ¿vale? Para instalar LATEG lo podemos hacer de muchas formas, ¿vale? Y esto vale tanto para los que tenéis un Linux, como los que tenéis un Mac, como los que tenéis un PC. Dos cosas fundamentales. Primero, instalar el archivo fuente de LATEG, ¿vale? Es decir, la distribución de LATEG. Y tenemos dos, TEXTLIFE y MIGTEXT. Yo os recomiendo TEXTLIFE, ¿vale? Tenéis en la presentación, tenéis el enlace a la distribución de TEXTLIFE, ¿vale? Entonces, instalamos TEXTLIFE. Siguiendo los pasos que nos indica el instalador. Súper sencillo. Puede llevar tiempo, ¿vale? Puede llevar tiempo. Yo recuerdo haber instalado una distribución completa, es decir, a lo bruto, con todas las opciones que había, en un Linux, y yo creo que tardé como 50 minutos en hacerlo, ¿vale? Pero bueno, el tiempo que lleve, ya que ha instalado. Ahora necesitamos escribir, y para ello necesitamos un editor de texto, ¿vale? Opciones para editores de texto. Aquí tenéis un montón, ¿vale? En la presentación tenéis los enlaces a cada uno de los editores de texto. Y tenéis una comparativa también en Wikipedia, ¿vale? Donde podéis ver las diferentes... Bueno, aquí podéis ver en Wikipedia, podéis ver los distintos... La comparativa con los diferentes editores de texto, enlaces, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero, mi recomendación es que utilicéis TEXTMAKER. ¿Vale? TEXTMAKER es el editor de texto que utilizo yo en el curso. Sí tiene para todos, para Windows, para Linux, para Mac, y la estructura es exactamente la misma, independientemente de que uséis un Windows, un Linux o un Mac, ¿vale? Y es un editor muy completo, ¿vale? Mi recomendación es TEXTMAKER, pero después cada uno puede elegir el que quiera. Muy importante. Quizás algunos no queréis instalar Leytex, ¿vale? Porque a lo mejor no tenéis pensado que lo vayáis a utilizar. No hay ningún problema. Tenemos un editor de texto en la nube que se denomina Overleaf. Esto es fantástico. Overleaf es un editor de texto que funciona en la nube. Nos tenemos que registrar. Tenemos que crear una cuenta. Yo tengo aquí ya mi cuenta creada, ¿vale? Pero os podéis registrar. No sé si la Universidad de Cantabria tiene cuenta en Overleaf. Eso ya no lo sé. Pero, bueno, aquí vais a encontrar un montón de cosas. Vais a encontrar templates, bueno, un montón de historias, ¿vale? Si yo voy a... Aquí, bueno, esta es mi suscripción, ¿vale? Pero, bueno, tenéis aquí un montón de templates, pues, no sé, un artículo académico. Podéis pinchar aquí, elegís el artículo que queráis y, fijaros, lo podéis ver, podéis verla... Lo podéis abrir como si fuera un template y ya podríais empezar a escribir. Fijaros, prácticamente sin saber nada de Later, ¿vale? Prácticamente sin saber nada, podríais empezar ya a escribir aquí. Y veis la compilación a la derecha, ¿vale? Trabajaremos con Overleaf y muchísimos de los ejemplos que os voy a hacer, ¿vale? Voy a utilizar Overleaf. Es una opción muy buena para poder comenzar a trabajar con Later. ¿De acuerdo? Yo os recomendaría estas dos cosas, o TextMaker o Overleaf, ¿vale? Yo esto lo he colocado porque esta transparencia... Antiguamente, cuando se trabajaba con Windows, yo hace años que no trabajo con Windows, era necesario, además, instalar otras dos herramientas adicionales, solamente en el caso de Windows, que eran GoScript y GSView para el tema de los gráficos. Ya os digo que yo hace, pues, por lo menos casi 10 años que no trabajo con Windows y no sé si la distribución TextLife para Windows ya está actualizada y no necesita instalar estas herramientas adicionales. Os las he colocado aquí por si acaso es necesario, ¿vale? Pero, recuerdo, instalar LineTag, dos cuestiones fundamentales y por este orden. Es muy importante. Primero, la distribución y una vez que hemos instalado la distribución, instalamos el editor del texto. ¿Vale? Súper sencillo. ¿Cómo comprobar si la instalación está bien hecha? Muy fácil. Aquí tenéis, para verificar la instalación, tenéis este pequeño documento. Os voy a colgar un vídeo en Moodle en el cual podéis ver la verificación de la instalación. ¿Vale? Y vais a ver un poquito cómo se hace la demostración. Si todo ha ido correcto, el resultado que vais a obtener es este. O muy similar a este. ¿Vale? Pero si copiáis y pegáis este texto en vuestro editor una vez que hayáis hecho la instalación, obtendréis este resultado. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la primera presentación del curso y el objetivo fundamental al terminar esta presentación es que hayáis sido capaces de instalar LineTag en vuestro sistema y generar este primer documento o, en su defecto, que generéis este documento utilizando Overnip. Pues nada, muchas gracias y un saludo muy grande desde Uppsala.